...jornadas bastante extensas en tema y en torno a lo político y al cuarto retiro de los fondos previsionales. Ahora bien, la pregunta que tú hiciste también es una interrogante de muchas personas y el saber cuándo finalmente este proyecto se va a saber si es que en el Senado es rechazado o es aprobado. Pues bien, hoy se empezaron a dar luces de aquello y fue el mismo senador Pedro Araya y además presidente de la Comisión de Constitución del Senado, quien dijo durante esta jornada en el Congreso que lo más probable, lo más probable es que este miércoles el proyecto recién ingresa a la Comisión de Constitución del Senado y en la Comisión de Constitución él lo dijo casi textualmente, nos queremos tomar nuestro tiempo para que este proyecto salga de buena forma y también lo que queremos es que este proyecto sea aprobado, entonces nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Y bueno, se le consultó, ¿cuánto es el tiempo necesario, senador? Bueno, él dijo, lo que esté muy conveniente, pero lo más probable es que este proyecto se vote en sala a finales de octubre, la última semana de octubre o casi los últimos días de octubre. Esto abre una interrogante hacia otro punto, porque se necesitan 26 votos en el Senado, que también era ley de los tres quintos como ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados para que el proyecto se apruebe. Pues bien, hay alrededor de 5 o 6 senadores ya de la oposición que están en contra de esta iniciativa, del PS, del ADC, del PPD, desde Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, también Carlos Montes, Carolina Goich, también Jorge Pizarro, el interrogante también de que hará Jimena Rincón en torno a esta iniciativa, eso también pensando en que es la presidenta del Senado y que también tiene cierta potestad y cierto poder, por así decirlo, no un poder literal, pero un poder sobre el resto de los senadores. Entonces son jornadas bastante intensas, pero que, como lo dijimos anteriormente, faltan alrededor de unos 10 votos que se aseguren. De hecho, Marta Lagos lo dijo, hay alrededor de 11 personas, 11 senadores, que tienen su voto comprometido a favor del proyecto del 10%, y esto abre otro flanco para cuando el proyecto se presente en la sala, porque se puede presentar en la sala, se puede aprobar la última semana de octubre, pero hay que recordarse que a finales de abril, cuando se aprobó el tercer proyecto del retiro de los fondos provisionales, el gobierno fue al Tribunal Constitucional, y eso atrasó aún más la iniciativa. Y aparte del gobierno poder asistir al Tribunal Constitucional, tiene la potestad también y las facultades legislativas para aplicarles veto. Entonces, si pensamos que el proyecto se pudiese despachar y se pudiese aprobar a finales de octubre, y si el gobierno quisiera hacerle algo a este proyecto, quisiera entramparlo o quisiera llevarlo hacia otra instancia en la cual el proyecto se pudiese caer, quedaría muy, muy cerca de las elecciones. Ahora la pregunta cabe de cajón, y yo sé que en el estudio también la van a desarrollar en algún momento. ¿Es bueno, es malo para el gobierno que este proyecto se aplace tanto, que esté muy cerca de las elecciones? Y finalmente, ¿es bueno o malo que el proyecto se atrase un poco más por algunas indicaciones del gobierno, como un veto o también ir al Tribunal Constitucional, cuando quedarían literalmente tres semanas, desde finales de octubre o principios de noviembre hasta el 21 del mismo mes, que es la fecha de las elecciones? Sí, hay hartas interrogantes respecto de este retraso o de esta demora en la discusión en el Senado. Y ahí me gustaría preguntarle a Nicole, ¿cómo analizas tú esa situación? ¿Juega a favor o juega en contra del cuarto retiro el que la discusión en el Senado sea más cerca de las elecciones? Mi impresión es que lo que se está esperando en las casas de Chile es solamente la posición que van a tomar los y las parlamentarias. Yo no sé si tenga algo que ver con el tiempo de la decisión. Habría que ver qué tanta es la necesidad de las familias que van a hacer uso de ese retiro para ver si tiene relación o no con el tiempo. Pero insisto, yo creo que lo conversamos hace un rato. Creo que la discusión de si beneficia más a uno u otro, yo creo que ya está súper claro en las mismas casas y en las mismas personas que hicieron uso de los primeros retiros y que lo van a hacer ahora, que no es el escenario ideal tocar los ahorros de toda una vida de trabajo. Por lo tanto, yo entiendo que el tema es importante, pero no estoy tan segura de si el timing de esa votación o en el momento en que se dé va a definir un éxito o fracaso de alguna coalición. Mi impresión es que ya quedó súper claro que este gobierno no respondió bien a la crisis y que por lo tanto la discusión de fondo en la que esperamos que se sumen voluntades va a ser que vamos a hacer con las pensiones en un futuro. Ahora, ¿sería como una incongruencia si es que el gobierno le puso urgencia de discusión inmediata a este proyecto del cuarto retiro que posteriormente lo vetara o de alguna manera fuera al Tribunal Constitucional sobre todo teniendo en cuenta de cómo le fue la última vez, ¿o no, Marta? Mira, si el proyecto se acerca a las elecciones y como suele suceder estas cosas se atrasan y llegan a decidirse después de las elecciones claramente no va a haber cuarto retiro porque en el minuto que se acaba el incentivo electoral se cae el proyecto. Entonces me parece que lo que sostiene el proyecto es la existencia de las elecciones y por lo tanto, digamos, cualquiera aplazamiento, alargamiento de las discusiones, etcétera en el fondo, estamos hablando de la Yasma Proboste ¿no es cierto?, libera a la Yasma Proboste también del peso de no lograrlo ¿no es cierto?, porque eso sucedería después de las elecciones. Me parece que le pone una presión enorme a las elecciones presidenciales y lo transforma en una cuestión coyuntural que no tiene que ver con las decisiones importantes que tiene que tomar Chile a la luz de lo que está pasando en la Convención Constitucional para esa época ya tendremos algunos artículos de la Constitución que van a estar propuestos se va a haber acabado el tema del reglamento vamos a estar discutiendo cuestiones de fondo cuando a la vez está esta presión ¿no es cierto?, bastante populista de entregar fondos inmediatamente ahora, el otro problema que existe es el problema económico el problema es de que se saben las reglas, ¿no es cierto?, el comportamiento económico de la gente que la gente se gasta la plata antes de recibirla si tú sabes que te van a dar un regalo el domingo, bueno, tú te la gastaste antes tenías un paytest prestado gastaste tu tarjeta en fin, mentalmente ya la ocupaste por lo tanto, este cuarto retiro no va a tener un impacto de satisfacción donde la gente va a decir ay, qué bueno, me dieron el cuarto retiro entonces ahora yo voy a solucionar mi problema porque los problemas que tiene la gente son mucho más allá del cuarto retiro entonces hay una ilusión detrás de esto también que no permite la satisfacción o el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las demandas que están detrás y el hecho de que se junte con la elección me parece que lo hace cada día más poco probable si se votaran dos semanas más la presión sería mucho más fuerte pero a la medida que se aplica la elección se disipa eso, yo creo muchísima gente ayer nos comentó eso cuando estaba en duda de si estaban o no los votos en la Cámara de Diputados muchísima gente decía yo esta plata la tengo gastada oye, no jueguen con la ilusión decían, cortenla si yo necesito que esto se apruebe yo ahora la plata la necesito la tengo gastada era un mensaje que se repetía bueno, eso dice la ley económica o sea, el nivel de endeudamiento hoy día es muy alto eso es lo que dice la ley económica claro o sea, la gente se gasta la plata siempre antes de recibirla claro hay una sensación de se produce una pequeña sensación de riqueza es como cuando a uno le pagan el sueldo ¿no es cierto?, que uno dice ya, salgamos a comer entonces, bueno la gente va y se sale sale con un restaurante elegante y gasta más de lo que gastaría ¿no es cierto? ¿por qué? porque tiene la sensación de riqueza porque le acaban de pagar el sueldo eso está lo más estudiado que hay y lo mismo cuando tú tienes un anuncio de una cantidad de dinero que es extraordinaria que no pertenece a tu dinero regular en el momento que se te produce el anuncio y la certeza en ese momento tú te lo gastas mentalmente o realmente si tienes posibilidades de crédito claro entonces la gente se gasta varias veces hay gente que se puede gastar varias veces ¿no es cierto? este dinero que estaría por recibir ¿ya? pero bueno eso es por eso que hemos tenido tanta inflación también digamos aquí la gente se ha gastado muchas veces muchas cosas no solamente el cuarto retiro Giorgio hoy día se requieren 26 votos en el Senado para que este proyecto sea realidad si la votación fuese hoy día ¿tú crees que están los votos para que esto pase? por ningún motivo hoy día yo creo que es claro y cualquier persona lo decía también el periodista en la nota que hoy día no están los votos en el Senado nosotros de alguna manera lo que tratamos de hacer en la Cámara de Diputados además de haber aprobado como aprobó dignidad el retiro fue tratar de ver cuáles habían sido las principales inquietudes que habían en el Senado para anticiparnos y para que tuviera viabilidad el proyecto con una norma que es la principal crítica que se hace que es que los sectores de más altos ingresos ojalá no saquen plata por un tema de aumento del circulante o también por el tema del aumento de las brechas en desigualdad y nosotros dijimos atendiendo a esas que son las principales críticas de la gente que se opone al retiro entonces hagamos una indicación mitigamos esos efectos y puede seguir por un curso más expedito el retiro de los tres retiros solo el segundo estuvo con esa lógica del impuesto el resto no exactamente y por lo mismo nosotros lo que dijimos bueno tratemos de ver que haga eso porque así puede juntar los votos en el Senado yo me atrevería a decir que en el caso que se den vuelta los votos que faltan en el Senado es muy probable es muy probable que también le hagan modificaciones y por lo tanto vamos a ver perdido tiempo que la gente quizás hoy día quiere que sea lo antes posible para poder tener como decían antes la certeza hoy día es como esta especie de ilusión que van a poder tener esa plata que es de sus ahorros pero todavía no se materializa todavía hay un ámbito de incertidumbre yo creo que la posibilidad de que se genere esa certidumbre o esa certeza está principalmente por recoger alguna de las inquietudes que nosotros al menos manifestamos en una indicación por lo menos para ti entonces esto pasaría a una comisión mixta eventualmente pero no se necesita comisión mixta si es que se aprueban las modificaciones del senado inmediatamente en la cámara ahí ya no no se necesita comisión mixta es cuando hay un cuando hay un una diferencia que se mantiene entre ambas cámaras ahí es cuando aparece la comisión mixta o sea igual antes de mitad fines de octubre esto no estaría zanjado es muy difícil pero el gobierno le puso le puso discusión inmediata vamos a ver si es que eso termina resolviéndose la próxima o sea la semana la próxima semana es que por eso te lo pregunto porque ayer se aprobó en la cámara de diputados ayer se aprobó la cámara de diputados y mucha gente lo tomó con alivio dijo ah esto se va a convertir en realidad eso es malo porque la gente puede pensar que es una certeza y tiene la expectativa lo que decía Marta también que la gente se lo empieza a gastar o empieza a considerar como que ya existe y después el bajón que se pueden llevar de que se rechace y se quedan sin o sea de hecho ahora se está hablando de hecho va a una comisión mixta se forma una comisión mixta porque ambas cámaras difieren del contenido y se tiene que armar una comisión de hecho ahora se habla de la batalla del senado o sea porque estarían diciendo que el gobierno va a ir con más fuerza aún a buscar a los senadores que rechacen este cuarto retiro Marta mira yo sé que esto es súper popular porque ha tenido mucha porque fue la única forma que el año pasado muchas familias encontraron la manera de salir adelante y yo sé que de sobrevivir les dio les dio mucha como alivio decir pucha tenía mi ahorro más encima no me gusta que la tenga la AFP como que se conjugaron un montón de cosas y lo hizo sumamente popular pero me encantaría que este nivel de atención respecto a muchos de los proyectos que a veces vemos en el Congreso y que por falta de presión terminamos perdiendo estuvieran otros puntos también que son mucho más estructurales esto está bien esto soluciona una cuestión inmediata pero esto no va a cambiar la dinámica en la que se vive ya no sé si es como es como poner un buen paracetamol ya un buen analgésico para un momento pero la enfermedad sigue la enfermedad estructural de las pensiones de que la gente los sueldos son bajos y por lo tanto no están llegando bien a fin de mes o sea hay un montón de temas estructurales que a mí me encantaría y yo siempre agradezco los espacios como estos porque se puede comentar un poco más solamente que el titular porque está el titular claro el retiro toda la gente quiere poder tener esa plata pero ¿cómo nos hacemos cargo del problema estructural que está bajo que se va a mantener después de este analgésico? porque el analgésico va a durar un poquito va a durar un ratito esta anestesia y después ¿qué es lo que va a pasar? vamos a seguir con los mismos problemas estructurales de bajos salarios de bajas pensiones de problemas de salud pública o sea esos son los temas que al menos a mí me motivan a estar involucrado en la tarea pública y que bueno ahora ya no voy a la reelección por las razones que les dije antes pero tenemos ahí a Nicole para suceder en el cambio en el equipo son los temas que vienen porque efectivamente la convención constitucional ahora favorablemente logra tener un reglamento pero ya vienen las discusiones de contenido entonces toda esta efervescencia que ha provocado el cuarto retiro y también la expectativa de las personas nos va a llevar a una cancha en la que a muchos actores no les va muy bien que es la cancha de las posiciones reales respecto de los derechos de las personas en ese sentido yo creo que hay que comentarlo o sea si hay personas como el candidato de la derecha que no se atreve a asumir todavía en público que usó el retiro del 10% y que accedió a ese dinero y está al mismo tiempo en contra es decir le prohíbe a las personas hacer algo que él mismo en primera persona utiliza eso va a ser muy difícil de defender cuando la ciudadanía se dé cuenta de quienes están o no a favor de un sistema de seguridad social a favor o no de reestructurar el sistema de pensiones por lo tanto yo también al igual que Giorgio espero que pronto comencemos a dar el debate de fondo porque ahí es donde yo estoy segura y estamos seguros que se van a ver las grandes mayorías y efectivamente se va a achicar harto la cancha a los eslogans y a los grandes titulares y vamos a ver quién realmente está a favor de cambiar Chile y quién no ahí le canta la espuma y queda la realidad Martín me imagino que así como en la Cámara de Diputados hubo un intenso lobby y presiones por parte del gobierno y también de la candidatura de Sebastián Sichel para que los diputados oficialistas votaran en contra del proyecto ahora que comienza esta comillas batalla del Senado como titulan algunos medios la situación es más o menos similar ¿cuál es la estrategia del gobierno para evitar que el cuarto retiro sea una realidad? Mira antes de mencionarte lo que podría ser la estrategia en el Senado vamos a comentar la que fue en la Cámara de Diputadas y Diputados primero bueno y el diputado Jackson lo sabe bien porque lleva varios años en el lugar donde está el hemiciclo la Cámara de Diputadas y Diputados tiene su oficina el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia donde pasa mucho el subsecretario Max Pávez también pasa mucho el ministro Juan José Osa cuando son estas oportunidades entonces ya lo he visto ayer hubo mucha vuelta tanto del subsecretario como del ministro conversando con parlamentarios y específicamente con parlamentarios de Chile Vamos para tratar hasta último minuto de convencerlos y antes de eso las semanas posteriores y los días posteriores o sea anteriores bien digo antes del 18 de septiembre los ministros el gobierno y también algunas autoridades cercanas y también algunos parlamentarios y rostros fuertes del oficialismo se juntaron por separado con los parlamentarios oficialistas en vez de reunirlos en grupo como lo hacían muchas veces también en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Congreso lo iban reuniendo en grupos de dos o quizás individualmente e iban tratando de conversar con ellos para finalmente convencerlos bueno eso quedó demostrado ayer que parece que no tuvo frutos porque 94 votos el proyecto pasó al Senado ahora bien ¿qué va a pasar en el Senado? y hay que tener ojo con lo que pasa el lunes en el gobierno específicamente en La Moneda porque puede haber comité político extendido ¿qué quiere decir esto? y en palabras simples es que vayan los representantes y los presidentes de todos los partidos de Chile vamos ahora Chile podemos más y se reúnan con el presidente y también los ministros del presidente los ministros del comité político una vez concluida esa reunión quizás se van a conocer algunas directrices en la interna de cómo van a ser para ya empezar a convencer persuadir o finalmente tratar y ratificar esos votos que ya tienen definidos para que el proyecto del cuarto retiro no avance en el Senado de ahí las conversaciones se presume que sean igual que en la Cámara de Votados uno por uno y los días cuando el proyecto ya se esté conversando en la sala tanto en la Comisión de Constitución como en el Pleno de la Sala se va a haber una presencia y esto va a pasar sí o sí aquí no estoy dando ninguna exclusividad pero va a haber una fuerte presencia del gobierno a través del ministro y del subsecretario Max Pavés la diferencia que hubo y hay que ver si va a pasar ahora también en el Senado es que ayer el ministro Rodrigo Cerda no estuvo el ministro de Hacienda que hace muy pocos días reconoció que hizo uso y retiró el primer retiro de sus fondos previsionales ¿irá a pasar eso ahora? ¿irá a quedar fuera de las negociaciones el ministro Cerda? esa y otras preguntas son las que se irán dando durante los próximos días pero ojo como lo dije anteriormente hay que tener mucho mucho y mucha atención lo que pasa el lunes en la moneda en la reunión del Comité Político Extendido y finalmente ¿qué vayan diciendo los presidentes de los distintos partidos políticos? Nicole Sí yo estoy totalmente de acuerdo con que los próximos días por supuesto que van a tener que tener posiciones más transparentes respecto del tema porque así también hay más coherencia con los argumentos que se están dando a favor o en contra del retiro así que vamos a ver qué va a pasar que van a tener